Esto es una situación que está dando con Mario Ishi, que es el intendente de José C. Paz. Realmente que ha conmocionado por un video a las redes sociales y a todo el mundo que lo ha visto. Porque hay una discusión, a ver, ahora vamos a ver la nota. Pero hay una discusión entre el intendente y quienes manejan, trabajan en las ambulancias. Están pidiendo una suerte de aumento, plus, por trabajar en pandemia. Y en medio de esa discusión dicen, ustedes me están pidiendo, vayan a su casa, si no quieren trabajar, les pago el básico. Porque yo los encubro mientras ustedes venden falopa en las ambulancias. Fíjate lo que pasó. Y me pide cáncer, claro, y me haces un favor. Así se lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio y me vienen a pedir aburo, yo se los doy. O se mandan las cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, o todavía no los reje todavía. Como me estaban viendo falopa con las ambulancias. Tras la difusión del video por redes sociales, el municipio de José Paz difundió el siguiente comunicado. Ante el video sacado de contexto que circula en redes sociales y que tomó estado público, el intendente de José Paz, Mario Ishi, aclara que los conceptos fueron dichos en el marco de una fuerte discusión ocurrida el sábado 4 de junio, cerca de la medianoche, con choferes de las ambulancias del sistema de emergencia del municipio que habían abandonado sus tareas en medio de la pandemia de COVID-19. El intendente señaló, tuve hasta 40 pedidos de ambulancia y no me los sacaban. Estaban todas las ambulancias paradas, entonces me puse a hablar con ellos y la discusión la sacaron de contexto. Esta frase, que si bien yo no digo encubrir, digo que estoy cubriendo todos los puestos de laburo de ellos. Y Chiru aclaró que con la palabra, obviamente, la que estamos hablando y todos escuchamos, Falopa se refería a los medicamentos.